Música Amigas y amigos llegó otro martes y con el otro episodio de Momento Hípico el noticiero digital del Instituto Nacional de Hipódromos todo este equipo ya está listo para llevarles a todos ustedes emociones, vivencias, ganadores y todos los detalles de nuestra pasada jornada dominical todo este contenido como siempre bajo la dirección general de nuestro superintendente de actividades hípicas Antonio Álvarez y bajo la producción, dirección y creación del especialista Yolermi Araujo como cada martes 5 de la tarde esta cita con Momento Hípico el noticiero digital del Instituto Nacional de Hipódromos donde tendremos todos los detalles de nuestro hipismo venezolano para mí es un inmenso placer estar todos los martes para disfrutar de su noticiero digital Momento Hípico del Instituto Nacional de Hipódromos mi hermano Jason prepara esas cámaras porque Momento Hípico comienza así y una vez más junto al potro de Venezuela Maestro, nos vemos para el hipódromo vámonos todos a enseñar el 5 y 6 dice y a nombre de La Granjita, El Hogar de los Animalitos presentamos nuestra próxima sección Hablan los ganadores en una gran presentación de Grupo El Yankee recuerden que Grupo El Yankee es una marca dentro del hipismo venezolano los esperamos en todos nuestros centros hípicos en Caracas, Asociación Hípica de Propietarios en Barquis y Metos, Centro Ípico de la Estancia y en Chichiribiche en el Golden Horse todos con el aval, la solvencia y la solidez de Raúl Jiménez nuestro compañero Daniel Ramos tiene a los protagonistas del pasado domingo bueno, sí, abriendo el telón hoy, esta carrera dedicada a mi padre que cumple 10 años de muerto gran hípico, José Márquez el cielo está de fiesta de verdad que sé que es tu bendición apoyando el hipismo muy buenas tardes, mi nombre es Artur Ciso el ganador de la segunda carrera del programa de hoy obtuvimos una bonita victoria ya que el caballo me respondió excelentemente desde la partida que iniciamos nos colocamos segundo y en los 600 metros la carrera fue de nosotros ya cuando el caballo disparó mi triunfo es dedicado a mi padre, a mi madre a toda mi familia, a mi hijo, a mi esposa y a todos los que me quieren y me apoyan de corazón gracias de nuevo, mira, ya tenemos tres veces seguidas nos quedamos dos semanas sin correr pero aquí estamos de todos volviendo a revisitar el pago nos quedamos dos veces seguidos nos quedamos muy difíciles de correr como ustedes lo pueden observar con el nivel de esa carga afuera nos pudimos correr esos detalles y hacerla correr 400 metros por tener la victoria estamos muy contentos felicitaciones a su propietario y a seguir ligando totalmente agradecido con el entrenador Gabriel Marquez bueno, vamos de dos a dos dos montas hemos montado y hemos ganado dos bueno, totalmente agradecido con Dios las oportunidades que vienen, que vendrán y totalmente feliz gracias, saludos bueno, sí vamos de dos a dos hoy con la bendición de Dios y seguimos adelante trabajando y trabajando bueno, visitando el pago nuevamente después de dos semanas para mí es una gran participación y va a ser el trabajo para darle todo a ustedes la afición lípica de Venezuela bueno, aquí sigue Ciclano Gil demostrando en cada monta que siempre monta para ganar y bueno, un saludo a todas las aficiones lípicas y seguimos programando de Dios bueno, nuevamente muchas gracias por la entrevista de verdad mira, muy feliz muy contento agradecido con Dios primeramente nuevamente me presento aquí en el pago de ganadores bueno, ese regalo fue todo para todas las fanaticadas hípicas y bueno, continuamos desde la cuadra con todo ese gran equipo que poseo disfrutando y traiendo más victorias para todos ustedes bueno, gracias gracias a toda la ofensión y gracias a nuestro Dios por este nuevo triunfo tenemos dos compromisos monta en la tarde un segundo y un primero agradecido con Dios agradecido con todas las fanaticadas agradecido con todo que nos apoya nuestro propio venezolano y a seguir adelante encima bueno, totalmente gracias a Dios ya hemos salido tres veces a la pista nos vamos de 3-3 si Dios quiere tenemos dos tres compromisos más por el favor de Dios vamos a estar decidiendo y bueno la bendición saludo a toda mi familia a la fanaticada al propietario Daniel totalmente agradecido bueno, sí agradecido sé que es una bendición de Dios de mi papá Hactri hoy en nombre de Jesucristo y cumpliendo año esta semana a celebrarlo por lo grande con todos esos hípicos de Venezuela bueno, mi segunda victoria gracias a Dios con el caballo Rey Frank fue una carrera bastante abrumadora con mucho tráfico me traje el ejemplar de menor a mayor fue respondiendo fue respondiendo fue respondiendo fue respondiendo hasta lograr la victoria gracias a Dios mis historias son dedicadas a mi hijo madre y padre esposa toda mi familia que me quiere y me apoya de corazón buenas tardes bueno, gracias a Dios tuvimos el triunfo hoy por el ejemplar Rey Frank este es un ejemplar que ha sido muy feliz por esta historia gracias a los coquetarios entrenados por esta gran oportunidad bueno, la primera de hoy gracias a Dios un saludo a toda la afición hípica nuevamente aquí gracias a Dios a la Virgen por esta oportunidad que me da de brindarle este triunfo con esta llegó a Racing Icon y un gran saludo a todo mi equipo de cuadros un saludo a la fanática hípica INH que nos apoya bueno, sí un planteamiento de carreras bastante rápido salieron unas bastante no llegó a peleada se la corrimos segundito tercerito y ya de los 6 podamos no había carrera gracias a Dios por esta oportunidad un saludo a la fanática hípica INH Televisión y a mi familia de la estegería que me está apoyando muchas gracias por la oportunidad que me brindan vamos a seguir apoyando el 5 y 6 vamos a seguir apoyando el equipo nacional vamos a seguir apoyando a 4 Álvarez y bueno vienen cosas mejores y para adelante para allá gracias a Dios me vine de menos a más sin desesperarme y bueno gracias a Dios cuando he hecho correr de los 500 me respondió de los 6 feliz y contento el día muchísimas gracias muy contentos por la victoria el planteamiento de carrera fue espectacular bueno gracias a Dios y a la vida estamos aquí con los ganadores Grupo El Yankee es una marca dentro del hipismo venezolano por eso te invitamos a disfrutar de todos nuestros Sportbook recuerde que estamos en Caracas Asociación Hípica de Propietarios en Barquisimeto en el Centro Hípico de Estancia y en Chichiribiche en el Centro Hípico Golden Horse todos con el aval la solvencia y la solidez de Raúl Jiménez donde nuestra credibilidad tiene un gran valor para toda la fanaticada hípica Grupo El Yankee una marca dentro del hipismo venezolano y recuerden que también tenemos nuestra página web apuestaconnosotros.com del Grupo El Yankee Amigas y amigos les saluda Natali Zolorjano y los invito a jugar La Granjita La Casa de los Animalistas donde en nuestras redes sociales podrán disfrutar de sorteos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche La Granjita de la Lotería Internacional de Margarita Seguimos disfrutando de momento hípico el noticiero digital del Instituto Nacional de Hipódromos y en una gran presentación mis amigos del Stubb MM recuerden el Stubb MM está apoyando está impulsando nuestro hipismo venezolano y muy importante que ustedes recuerden que en el Stubb MM no somos un Stubb somos el pueblo con calidad y victoria de ejemplares recuerden mis amigos que momento hípico usted puede disfrutarlo en nuestro canal de YouTube arroba oficial y en una gran presentación mis amigos de Frigorífico Ventura los productos de primera calidad para togarlos tiene Frigorífico Ventura tenemos los mejores cortes de carne la mejor charcutería y nuestra marca exclusiva en pescados Galicia Fisher Frigorífico Ventura de los hermanos Galicia ahora con nuestro empacado al vacío por el 0412 115 13 17 para que adquieran todos nuestros productos con nuestra calidad directo desde el mar hasta su mes empacados al vacío en Frigorífico Ventura que presenta nuestra sección del resumen hípico así mismo Leo el pasado domingo se realizaron 11 competencias aquí en el óvulo de coches pero si te lo perdiste no importa aquí en Momento Hípico te presentamos resumen hípico entran en la recta final proyectada por primera línea domina la primera de la tarde se viene colando Rosa Melia es el segundo entre tanto Stranx Pasarela surge con fuerzas por el centro de la pista y por fuera Gran Marixacá 200 metros para el final no viene Stranx Pasarela Gran Marixacá y Rosabella por dentro no viene Stranx Pasarela Rosabella por dentro emparejando pasando como Rosabella Segunda Stranx Pasarela entran en la recta de las emociones Iron Time el número 3 dominando la prueba intenta regresar el caballo Neostar pero Iron Time está firme con Aldrich se hizo en la segunda carrera del programa y a 150 metros para la meta ahora es cuando más corre Iron Time el hijo del criollo comediante no puede perder la segunda del programa viene el Gran Larry para el segundo ganó Iron Time a 8 cuerpos el Gran Larry en el segundo tercero la última curva e ingresa a la recta final se defiende Tomatina ataca Claudia Karina por la parte exterior de la pista en plena recta final Claudia Karina a la carga por la parte exterior de la pista contra Tomatina que se defiende mientras tanto viene mejorando chantada por centro de pista la lleva chantada corre mucho por la parte exterior lo mira Claudia Karina cae chantada en los metros finales se defiende Claudia Karina chantada y ciste por la parte exterior se defiende Claudia Karina chantada por la parte exterior de la pista chantada por fuera sobre Claudia Karina el final fotográfico Vladimir Speed por fuera y por dentro Luis de Grey entrando ya a la recta final en la cuarta del programa el 7 Vladimir Speed después ya y se viene a la delantera en el segundo se quedó Luis de Grey atropella por fuera para el tercero JM junto al ejemplar Overbet en los 200 metros finales en 46-1 la marca para la media milla Vladimir Speed al frente JM corre mucho por la parte exterior junto a Overbet JM a la carga y Overbet por el centro de la pista domina Vladimir Speed va a ganar Vladimir Speed ganó el 7 Vladimir Speed segundo JM el momento en el momento cuando están girando la última curva ingresa ya a la recta final String Galileo y Dorian Gray por la parte exterior de la pista Dorian Gray por la parte exterior pasa a dominar insiste String Galileo mientras tanto Candoroso corre en el tercer lugar en plena recta final domina Dorian Gray String Galileo insiste por la parte interior de la pista sin embargo se mantiene Dorian Gray el de Luis Peraza en la punta el 8 le gana Dorian Gray ganó Dorian Gray de la rica para el segundo puesto los de Mercedes Dolores cuando entran en la recta final es la primera banda para el 5 y 6 se vino String pero Mercedes Dolores la de los Samanes de Racing la compromete seriamente hacia el tercero Magallanera Mercedes Dolores está a cabeza Mercedes Dolores emparejado Mercedes Dolores se pasó a ganar la primera del 5 y 6 como Mercedes Dolores segunda es Transmario tercera Checoman entró adelante en la recta con dos cuerpos Picante mejora por dentro para el segundo junto a Trenk Joaquin que lucha en la segunda posición en los 200 metros finales en 46 y 3 para la media milla pero Checoman el número 1 está firme en la delantera y no puede perder en la segunda válida para el 5 y 6 pero Picante para el segundo les gana fácilmente Checoman el número 1 ganó Checoman la segunda válida segundo Picante tercero de las emociones Mr. Charlie adelante desde el fondo mejora un poco el caballo Biloni Running Jet y también viene a la pelea Noble Prince por el centro de la pista se está parando ya Mr. Charlie mientras tanto Christian Esliu y viene volando por el centro el caballo Ray Frank en los metros finales Ray Frank viene volando por dentro insiste en los finales Final Course final de foto el 9 por el centro Ray Frank número 9 sobre Cananier al final y el ejemplar Biloni tercero en el cuarto ir avanzando Racing Icons por la parte exterior de la pista dominando la situación Carolinita ataca Racing Icons por la parte exterior contra Carolinita Carolinita por dentro Racing Icons a la carga por la parte exterior Racing Icons contra Carolinita se defiende Carolinita Racing Icons por fuera está pasando Racing Icons a ganar ganó Racing Icons segundo lugar para Carolinita tercera está llegando Asombrosa luego Esmeralda Business dominando la carrera Catira Alexandra trata de comprometerla por la parte exterior Maverick en el tercero en los 200 metros finales pero Esmeralda Business está crecida en la punta en 45-2 para la media milla Play de Gol atropella por dentro para el segundo domina Esmeralda Business para la entrada de cuatro cuerpos Play de Gol para el segundo domina Esmeralda Business fácilmente les va a la carrera el 9 Esmeralda Business en la quinta válida Play de Gol el 6 en el segundo tercera Catira Alexandra en la sexta válida para el 5 y 6 dejaron 46-3 en 800 Carrusel por la parte interior en búsqueda de la puntera Maricurí en el tercero quedó Rubri Estarra Carrusel por dentro y Maricurí por fuera deciden la sexta válida tiende a dominar Carrusel con Jefferson Díaz al final vuela Sweet Genesis Sweet Genesis da una repetida contra la puntera Carrusel domina Carrusel Gamu Carrusel Segunda Sweet Genesis en tardía atropellada tercera Maricurí cuarta negociada posteriormente Mía Pulia junto a Casilda Zafra más atrás Rubri Estar malito linux Monivella penúltima a mi española nie la última abone mía mía j Frigorífico Ventura los productos de primera calidad para tu hogar te esperamos en la prolongación Zuluaga entre calle Real y la avenida Luis Razzetti en Los Rosales Caracas el StuMM apoyando el hipismo venezolano los colores de la yegua aventura los colores de su céfaly los colores de la campeona Mía Faustina el StuMM semana a semana apoyando nuestro hipismo venezolano y recuerda no somos un stuk somos el pueblo con calidad y victoria de ejemplares y y El pasado viernes inició momento hípico pronóstico. No, inició no es la palabra, otra vez. El pasado viernes arrancó momento hípico pronóstico a través de la señal de TV, es el canal de la familia, todos los viernes tenemos esta cita a partir de las 10 de la noche con Alfredo Iglesias y este servidor, Leonardo Pirella Espina, con la dirección general de nuestro superintendente nacional de actividades hípicas, Antonio Álvarez, la producción, creación y dirección de la especialista Yolerni Araujo, también con Omar Apontes como nuestro tomatiempo oficial de momento hípico pronóstico. Un programa que generó muy buenos comentarios, pero sobre todo entre los profesionales, entre los expertos y por eso aquí en Los Expertos Dicen tenemos a los profesionales que nos hablan de sus impresiones acerca del estreno de momento hípico pronóstico. Todos los viernes 10 de la noche por TV y los sábados 10 de la noche por aquí, por nuestro canal de YouTube, arroba oficial NH, momento hípico. Aquí escucharemos a los expertos. Que les saluda el yoquí profesional Cipriano Gil para invitarlos a momento hípico pronóstico por TV todos los días piernas. Sí, buenas, buenas tardes. Bueno, venimos muy felices y contentos de esta nueva victoria con Doria Grey. Los invito para que vean momento hípico pronóstico desde TV y desde aquí de la rinconada. Doria Grey para todos ustedes. Bueno, les invito a todos los fanáticos hípicos de Venezuela para que vean momentos hípico pronóstico todos los viernes a las 10 de la noche por su programa TV, que no falla. Así que a jugar el 5 y 6 también para los que andamos fallo de los bolsillos. Suerte para todos. Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. Habla el entrenador Ramón García Mosquera desde aquí de la rinconada. Bueno, enviándole un saludo a toda la gente de momento hípico pronóstico, el mayor de los éxitos en este nuevo programa y que tengan muchísima, muchísima audiencia. Un gran abrazo. Un saludo. Una vez más, nuestro superintendente de actividades hípicas, Antonio Álvarez, sigue dando fe de su buena gestión y de su calidad humanista. Como pueden observar en la cuenta Twitter de nuestro superintendente nacional de actividades hípicas, se sigue impulsando, se sigue creyendo, seguimos luchando por nuestro hipismo venezolano, en lo que ha sido la gestión de nuestro superintendente nacional de actividades hípicas, Antonio Álvarez. Vamos todos juntos a continuar luchando por nuestro hipismo, el hipismo que nos duele, el hipismo que llevamos en las venas, nuestro hipismo venezolano, continuando, por supuesto, en esta lucha, en este impulso y en este apoyo para nuestro hipismo, para nuestra fanaticada, para nuestro pueblo y para todos los que siguen disfrutando y apoyando el hipismo venezolano. Y de esta manera hemos llegado a otro episodio de Momento Hípico, el noticiero digital del Instituto Nacional de Hipódromos, donde ustedes junto a nosotros pudieron disfrutar de este contenido bajo la dirección general de nuestro superintendente de actividades hípicas, Antonio Álvarez, y bajo la producción, dirección y creación de nuestro especialista, Yolerni Araujo. Aprovecho la oportunidad, además, para nuevamente invitarlos a que no se pierdan este 3 de octubre, nuestra tan esperada gala hípica nacional. Y no te olvides la cita, todos los viernes, 10 de la noche, Momento Hípico Pronósticos por TV, sonríe contigo. Y si te lo perdiste, es el viernes, el sábado, 10 de la noche, el estreno de Momento Hípico Pronóstico a través de arroba oficial INH, nuestro canal de YouTube. Esto ha sido todo por esta semana, nos vemos la próxima semana aquí, en Momento Hípico, el noticiero digital del Instituto Nacional de Hipódromos. ¡Gracias!